Y cuando el futbolista se vuelve exfutbolista, ¿qué sigue? Seguir disfrutando. Un partido entre la Facultad de Administración de la UAP y las Leyendas de México era el motivo de volver a ver a los ídolos de antaño. Por eso, ahí estaban Carlos Poblete, Antonio Nelson Ciña, Carlos Adrián Morales, el Picolín Palacios, Jesús Olalde, Juan Carlos Cacho y el resto de la tropa. Pero uno de ellos iba a adueñarse del espectáculo, Luis Roberto Alves Zague. En perfecta forma física, Zagueño todavía tiene mucho fútbol en sus piernas. Así como un rockstar, el popular exfutbolista repartió cátedra y sus compañeros lo secundaron. Al final, Poblete, Ciña, Zague y todo el equipo de Leyendas se alzó con el triunfo en un partido que permitió ver que donde el fútbol hubo, destellos quedan. En la cámara, Cristian Merina, Giovanni Maimone, Acerca Deportes.